Ayer el PRI cumplió su advertencia a 23 días de que Kirin Ordaz Coppel, el exgobernador priista de Sinaloa, fuera elegido como embajador de México en España. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI lo expulsó finalmente de sus filas. Argumentaron que aceptó desempeñar un cargo en la Administración Pública Federal por parte de un gobierno emanado de un partido antagónico y con el que no se tiene ningún convenio de coalición.